El Conde de Haren ha muerto ¿Por qué no usas tus alas, pajarita? ¿Por qué no vuelas? No estaríamos en igualdad de condiciones Brujería Mátame ¿Ya está? Sí Ki, quitádmelo, quitádme esto, por favor Buenos días ¿Quién eres? Soy la persona que te ha salvado cuando estabas tirada ahí fuera, completamente empapada, herida y muerta de frío ¿No te basta con eso? En ciertas circunstancias, no ¿Quién eres? Bien, me llamo Bran Esta es mi casa y aquí soy yo quien hace las preguntas ¿Quién eres tú? No estoy en tu casa por propia voluntad Pues vete, no te lo voy a impedir Pero Tora y los suyos han salido de caza esta noche Y el loco Mag todavía sigue suelto Además, el carnicero ha ampliado el territorio hacia el norte Y eso lo acerca aquí más de lo que a mí me gustaría Por no hablar de que el rey de la cenaga Ya sabe sin duda que estás aquí Y estoy convencido que te da mucho interés en conocerte Ah, y por cierto, sigue lloviendo el cántaro ¿Qué pretendes? ¿Hacerme creer que este lugar es seguro? Ningún lugar es del todo seguro aquí Pero sí, es más seguro que andar al intemperie Supongo que te preguntas por qué te he salvado la vida Ya debes de haberte dado cuenta de que aquí nadie da nada a cambio de nada Así que si por un momento has pensado que te he ayudado por compasión Por bondad o lo que sea Olvídalo, ¿vale? No quiero que tengas mi idea equivocada de mí Simplemente, ¿por qué me has ayudado? Por curiosidad, sí, ya sé que la curiosidad no sana Sobre todo en un lugar como este Y la verdad, no he sobrevivido aquí tanto tiempo metiéndome donde no me llaman De hecho, cuando te vi, ahí tirada estuve a punto de dar media vuelta Pero entonces vi tus alas Y bueno, me llamaron la atención, así que... ¿Dónde estoy? En el sector norte, al noroeste de la cordillera y no muy lejos de la ciénaga ¿Qué cordillera? ¿Qué ciénaga? La cordillera, la ciénaga, solo hay una cordillera y una ciénaga Y no vas a ver otra en lo que te queda de vida Así que ves haciéndote la idea ¿Qué pretendes? ¿Que esté aquí alternamente? Nadie ha escapado jamás de la prisión de Gordian Tengo que... Espera, Ariel Tenemos que hablar No es un buen momento, Gran Para ti nunca lo es Escucha, Ariel Hace mucho que somos con... Socio Y vivimos juntos porque nos costó mucho hacer esta cabaña Y no nos sentíamos con fuerzas para hacer otra Dijimos que sería nuestra base de operaciones Espera ¿Qué quieres? No me vengas con el cuento de que te has enamorado de mí ¿Y qué si así fuera? Sabes que no es verdad Es imposible El amor entre un hombre y un ángel Ya vuelves con lo mismo ¿Y qué? Vale, no soy un ángel Pero qué más da, tú tampoco puedes volar Lo siento Sé que no te gusta creer No es culpa tuya Espera Ariel, lo que llevo tanto tiempo queriéndote decir Es que hace tanto tiempo que somos con... Socios Que yo ya... No sé qué... ¿Qué diablos te quiero? Señor, Ariel está aquí Gia, ¿se han ido todos? Sí ¿Por qué te has quedado? Ariel me ha enviado a mandaros un... Mensaje ¿De veras? Señor, me ha dicho... Dile al rey de la ciénaga... Que Ariel lo quiere muerto No sabía que los ángeles tuvieran sentido del humor Y tengo otro mensaje para ti, Gia Brant te quiere muerta ¡He venido a matarte! ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué no muestras tu rostro, rey de pacotilla? ¿En serio quieres verme la cara? ¿En serio quieres verme la cara? En principio yo voy a acudir solo a la cita Pero los acontecimientos se precipitaron Al caer Saria, que será pasado del rey Lo único que se me ocurrió fue estar conmigo la llama Sabina Si sus noticias son ciertas, el viaje no habrá sido en Valde ¿Es verdad lo que dice Kendal? ¿Es cierto que ayer sigue vivo? ¿Es verdad lo que dice Kendal? ¿Es verdad lo que dice Kendal? ¿Es verdad lo que dice Kendal? ¿Es verdad lo que dice Kendal?